A continuación, lo más destacado de la información, ¿qué está pasando aquí en la Ciudad de México, en toda la República y allí en de las fronteras? A continuación lo va a descubrir. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la clausura de la 24ª reunión plenaria de los 800 consejeros de Banamex, filial desde 2001 del estadounidense Citigroup. En Oaxaca ya son cuatro los muertos por el desplome de la cúpula de la Catedral La Barca de San Juan Bautista, Tuxtepec. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que una vez activada la alerta AMBER, la temporalidad de vigencia será de 15 días naturales con el fin de evitar un desgaste social. El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, será el presidente de la Comisión Regional Mundo Maya de 2016 a 2018. En 1992, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México crearon la organización Mundo Maya con la finalidad de coordinar, asistir y estimular el desarrollo turístico, cultural y ambiental de la región en que se desarrolló esta civilización. Personal de la Profepa y de la Secretaría de Marina trasladó a seis tigres, dos jaguares, dos leones africanos y un leopardo a un santuario ubicado en Denver, Colorado. Los once ferinos eran víctimas de maltrato y explotación y fueron rescatados en diversas acciones. Estaban de manera provisional en el bioparque de Pachuca Hidalgo, donde fueron rehabilitados. En el mundo, el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva afirmó que su detención realizada por la policía este viernes para llevarlo a declarar, solo buscaba ofrecerle un espectáculo a los medios de comunicación. Y en los deportes, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco entrenó con las Águilas de la América con miras al homenaje de despedida que tendrá este sábado frente a Monarcas Morelia en el Estadio Azteca. Usted ya está el día en las noticias, pero lo invito a que hagamos un recuento de la jornada informativa en punto de las 21 horas 9 de la noche, tiempo del Centro de la República en México al día PM. Yo me comprometo a informarle sin adjetivos. Ahí nos encontramos. ¡Gracias!